Bien, empecemos por una escala sencilla. Bien, sigamos. Muy bien. Tienes una excelente voz de tenor. Yo también me he quedado tónico. A ti te gustaría ser cantante, ¿verdad? Eso será muy difícil. Yo solo soy herrero, pero claro que me gustaría. Desde ahora, además de cantar en el coro, te voy a preparar para que te oiga don Hilarion Slava, que es el director de la sección de música del conservatorio. ¿Tú sabes lo que es un conservatorio de música? Le veo a usted muy entusiasmado con él. Si realmente posee esas cualidades, merece una especial atención. Es la mejor voz que hemos tenido en el Orfeón. Además, es muy inteligente. En el tiempo que llevo preparándole, se ha superado de una manera constante. ¿Piensa acaso enviármela a Madrid? Algo de eso hay, don Hilarion. Pero antes quiero que usted le escuche y opine. Le tengo citado para ahora. Ah, va a venir hoy. En cuanto salga de la herrería. Ya no puede tardar. Date prisa, Julián. Deben estar esperándolo. Un momento. Voy a terminar de pulir este anillo. Se lo tengo que dar a Carmen. Es guapa la chica. ¿A ti te gusta mucho, verdad? Ya lo creo que me gusta. ¿Dónde la conociste? Cuando era dependiente en el Dedal de Oro, la primera vez que vine a Pamplona, me ayudó mucho. Yo no sabía ni andar por las calles. Entonces ya sois novios, ¿eh? Cuando ella se decida. ¿Crees que le gustará? Hombre, no. La verdad es que está muy mal hecho. Como te diga que sí, no lo dudes. Es seguro que te quiere. Toma, esto es para ti. Estoy seguro que te gustará. Pero no lo abras a mí. Aquí tiene a Julián Gallarra en nuestro primer tenor. Así es que tú quieres ser cantante. Sí, señor. Eso pretendo. Sé que tendré que estudiar mucho. Me ha hablado tanto, don Conrado, de tus facultades, que ya estoy impaciente por oírte. Canta con serenidad, sin alterarte. Como si no estuviera, don Hilarión. Como es gentil, la noche a mezo abril, Y azul de la noche a mezo abril, y azul de la noche a mezo abril, la luna es en tu amor. Canta con serenidad, sin alterarte. 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 Ahora es cuando empieza tu carrera. Muchas gracias. No hay de qué. La música es algo que nos acerca a Dios, y hay que ayudar a los que quieren acercarse a la música. Gracias, Daniel Hilarión. Deseaba tanto las dos cosas. Soy el hombre más feliz del mundo.